Algunos de nuestros auditores nos comentaron que en la calle Lautaro Navarro, llegando a la intersección con calle Balmaceda, muchos conductores no respetan una señalética que claramente prohíbe el ingreso que si se sigue, se llega hasta Avenida Independencia. Es por esto que conversamos con el director del tránsito, Sergio Llarzo, que nos comentó que en base a un proyecto que ejecutó la empresa Sectra, que es un organismo especialista en materia de tránsito, ellos recomendaron que la calle Lautaro Navarro tenga sentido de tránsito solamente en dirección sur-norte, y así sucesivamente propone cambiar el tránsito de la calle O'Higgins, Quillota y Jorge Montt. El diseño de la costanera recogió ese estudio, y por eso en el sector de Lautaro Navarro con Balmaceda, específicamente cuando uno se desplaza en dirección al sur, no puede continuar derecho, ya que hay señalización que lo prohíbe, sostiene el director del tránsito. Y ahí los conductores están obligados a virar a la izquierda por Balmaceda para tomar la avenida costanera, y esa condición es de mucho más seguridad, porque además da la garantía de que la persona no se va a encontrar con flujos que vienen en sentido contrario, en caso de que accediera por Lautaro Navarro. En este sentido, Llarzo expresó que es increíble ver en la noche la cantidad de vehículos estacionados, a ambos costados de la costanera, en las inmediaciones del Casino Dreams, en contra del sentido del tránsito, lo que además implica un riesgo en caso de emergencia, ya que por ahí es imposible que pase una ambulancia, menos un carro de bomberos, en esas condiciones. Frente a esto, Llarzo hace un llamado a respetar las señalizaciones, una porque está demarcado, y otra por los accidentes que se podían generar. Los conductores que insisten en esa conducta se les fiscalizará, y en algún momento se les cursará infracción, por circular en contra del sentido del tránsito en ese caso, concluyó. ¡Gracias!